¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Hoy tenemos una meta, a ver si lo logramos, de mil likes, chicos. Hoy les tengo un super video. Hoy sí vamos a la habitación de arte, chicos. Vamos a crear con plastilina, lo que me encanta. Miren lo que coloqué en mi habitación de arte. Eso lo puse para sentarme a pensar mis creaciones. ¿Qué les parece, chicos? En mi país le decimos columpio. Déjenme saber en los comentarios cómo le dicen ustedes. Chicos, aunque tengo un poquito de hambre, me provoca como una hamburguesa. Vamos a comer, chicos. Chicos, voy a comerme una hamburguesa y creo que también una pizza. Tengo demasiada hambre. ¡Qué rico! Chicos, ¿qué les parece si creamos en plastilina la comida de PK? A mí me parece una gran idea. Creo que sí, chicos. Vamos a crear una hamburguesa y una pizza. La comida preferida de PK. ¡Vamos a comenzar! Tomamos estos colores que les estoy señalando y vamos a agarrar el marroncito claro. Hacemos una pelotita y aplastamos. Le damos forma como de pancito. Aquí volteamos y este lado es el que vamos a utilizar. Le vamos a dar con un palito o con una pullita, haciendo así como ven, como para darle el efecto del pancito. Luego tomamos la color marrón y aplastamos para hacer la carne. ¡Qué rico, chicos! Le hacemos con color amarillito. Adivinen para qué. Para el queso fundido. Le vamos a aplastar con un rodillito y muy bien, que quede finito. Y luego vamos a hacer un cuadradito. Un cuadrito en forma de quesito. Y le vamos a... Y le vamos a colocar sobre la carne. ¡Mmm! ¡Me está dando mucha hambre, chicos! Aquí vamos a hacer los tomates. Una pelotita, la aplastamos y le hacemos tres huequitos así como ven. Solo tres, así parecerá un tomatito. Le vamos a colocar como unos cuatro tomatitos. Hacemos lo mismo con todas las pelotitas. Hacemos la pelotita, aplastamos y hacemos los tres puntitos. ¡Y miren cómo queda, chicos! ¡Qué rico! Ahora vamos a tomar el color verde. Adivinen qué viene. ¡La lechuguita, chicos! Entonces la vamos a aplastar con el rodillito que quede súper finito y hacemos pedacitos así. No importa que estén deformes. Lo importante es darle la forma de la lechuguita. Miren cómo va quedando. ¡Súper lindo! Ahora vamos a tomar el color blanco y hacemos una pelotita y aplastamos. Y vamos a hacer un hoyito en el centro, chicos. Miren que va a parecer una ruedita de cebollita o cebollín. No sé cómo le dicen en su país, chicos. Tomamos y hacemos dos cebollitas pequeñitas, así como estoy haciendo. Luego volvemos a tomar el mismo color del pancito, del primer pancito, y le volvemos a hacer el mismo procedimiento. Este sería para la tapa de nuestra rica hamburguesa. ¡Qué rico, chicos! Miren cómo está quedando. ¡Genial! Ok, esto le vamos a colocar el ajonjolí. O no sé cómo le digan en su país, es como una semillita que tiene el pan, que es súper rico. Y le vamos a dar un sombreadito con tizas. Tizas de color marrón, para que se vea que el pancito está tostadito. Miren qué lindo se ve nuestro pan. Y por último colocamos. ¡Y miren cómo quedó la hamburguesa, chicos! ¡Me dio mucha hambre! Ahora adivinen qué vamos a hacer. Tomamos estos tres colores, amarillo rojo y marroncito claro. ¡Para nuestra pizza! Ahora vamos a hacer una pizza, chicos. Le hacemos una formita triangular, miren, así triangulito, un poquito larguito, como una pizza. Y luego vamos a hacer un rollito marroncito para la parte final, la parte más tostadita de nuestra pizza. Con el color amarillo vamos a hacer el queso riquísimo, chicos. Y vamos a aplastar así como estoy haciendo para que parezca un queso derretido. Y luego tomamos el color rojo y hacemos pelotitas y aplastamos, chicos, para crear el salami o peperoni. ¡Qué rico! Lo vamos a hacer de diferentes tamaños, pequeñito y unos más grandes. Y miren qué lindo está quedando nuestra pizza. Ahora hacemos un rollito rojo para colocarlo delante de lo marroncito de la pizza. Y vamos a hacer con el color blanco una cebollita, chicos. ¡Miren qué rico está quedando! Vamos a hacer unas dos cebollitas y luego con el verde hacemos unos pimientos. ¡Qué rica pizza! Con pegamento y tiza amarilla podemos hacer quesito sí derretido, fundido, como le estoy colocando. ¡Y listo, chicos! ¡Miren qué increíble nos quedó nuestra pizza y nuestra hamburguesa! Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Díganme en los comentarios qué le pareció mi video de la comida de PK. A mí me encantó. La verdad me dio muchísima hambre, chicos. Ahora vamos con los saluditos. Chicos, aquí voy a dejar en este video las fotografías que me han enviado los nalitos de mi corazón, de sus creaciones. Y si tú te animas a hacer las creaciones, recuerda que abajo dejaré mi correo para que me envíes todo lo que has elaborado de nala en plastilina, no lo olvides. Ahora vamos con los saluditos, chicos. Un saludo para Adrián Elías Lozano, Dominion Lawrence, Victoria Pérez, Samurai BG, Jesús Morales Mollas y por último a Carmen Chi. Y bueno, chicos, saluditos. ¡Chao, chao!